Un Boeing 737 de la compañía indonesia Lion Air se estrelló el lunes por la mañana con 188 personas a bordo, poco después de despegar de Yakarta. La aeronave solicitó regresar al aeropuerto de la capital poco antes de que se perdiera el contacto con el personal de control aéreo. El avión iba rumbo a Pangalpinang, una ciudad en la isla de Banca, frente a Sumatra. Autoridades del Ministerio Indonesio de Transportes anunciaron que el aparato llevaba a 178 pasajeros adultos, un niño y dos bebés, así como dos pilotos y cinco miembros del personal de cabina. El portal de seguimiento de vuelos Flightradar muestra en un mapa la trayectoria del avión, que tras despegar en dirección suroeste gira hacia el sur y luego hacia el noreste, antes de interrumpirse sobre el mar de Java no muy lejos de la costa. Un video de la petrolera indonesia Pertamina mostraba restos de lo que podría ser el avión, así como combustible sobre el mar cerca de la costa. Indonesia, un archipiélago del sureste asiático de 17.000 islas e islotes, es muy dependiente del transporte aéreo y los accidentes son frecuentes.